Comando Departamental de la Policía, Paul Granillo, adelante. Los detenidos comunarios... Sentado por autoridades de gobierno, en este caso por el ministro Carlos Romero y todas las autoridades que estuvieron en su búsqueda desde el pasado sábado. Él hace instantes acaba de llegar con la custodia de dos efectivos de la policía e incluso también se ha podido observar que está en estas instalaciones el hermano de Jardegómez, quien también ha colaborado en las investigaciones según lo que nos han indicado en base a las declaraciones. Él va a ser presentado en momentos nada más por las autoridades que van a dar una conferencia de prensa. En breves palabras, ¿qué fue lo que dijo Jardegómez? Que estaba arrepentido. Le preguntamos por qué disparó, no dijo nada más. Solamente pudimos escuchar de eso y que decía que lo sentía a la familia. La familia está presente en este momento aquí en el Comando Departamental esperando la conferencia de prensa de parte de las autoridades para ver qué es lo que dice él, para ver cuál es la versión que le ha dado a la policía y ese es el informe que se va a dar de forma oficial. Jardegómez ya está en las instalaciones en este momento, es en esas imágenes que se lo ve que está traída. Y ahí cuando le preguntamos ya le dice que estaba arrepentido, que lo sentía. Son cortas las palabras que dijo porque después entró a la sala donde va a ser, donde están las autoridades en este momento. Está también acompañándolo su hermano. Lo trajeron a Julio César Gómez que también tendría que haber sido presentado en horas de la mañana en una audiencia en el Palacio de Justicia y que fue suspendida para en horas de la tarde. Jardegómez, la persona buscada por la policía por el asesinato, por el homicidio de Álvaro Escalante en Las Cruces, en esta comunidad yendo a Tereviento, ya está en el comando y se espera la palabra de las autoridades que lo van a presentar de forma oficial. Gabriela. Bien, Paola, en instantes. Entonces, retornamos en vivo con usted. Jardegómez, el sujeto de 28 años, acusado de haber asesinado con un disparo en el pecho al universitario Álvaro Escalante este pasado sábado por la noche en la comunidad Las Cruces, mientras descansaban luego de participar de una caravana de motos todoterreno, esta mañana todavía se encontraba detenido en celdas de la FELC. Le mostramos las imágenes del momento en que este era trasladado a una de las oficinas de los investigadores para continuar con sus declaraciones informativas. La policía aún está buscando las evidencias que lo implican en el caso y los vehículos que habrían sido retirados de su casa el día en que trató de huir a Argentina. Esta mañana la policía trasladó a Jardegómez Vaca hasta la zona de Las Cruces para que señale el lugar donde habría arrojado el arma con la que disparó a Álvaro Escalante. Tras la captura de Jardegómez Vaca, los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realizan el trabajo de recolección de evidencias. Una de ellas es el arma de fuego que se utilizó el día que falleció Álvaro Escalante en la localidad Las Cruces. El acusado Jardegómez fue trasladado hasta el lugar donde aparentemente fue abandonado el arma de fuego. Sin embargo, pese a los esfuerzos de búsqueda de la policía, la evidencia no fue encontrada. El fiscal asignado al caso del asesinato en Las Cruces informó que Jardegómez Vaca en su declaración admitió el hecho y también contó sobre su intento de fuga. Él ha decidido restar su declaración en presencia de su abogado, ha hecho un relato de lo ocurrido, se ha plasmado en la declaración informativa y vamos a presentarlo mañana ante la señora juez de imputación formal para que resuelva su situación jurídica. Pero así, él ha admitido, ha señalado cuál es el arma que ha utilizado, el vehículo, cómo se ha desplazado hasta la frontera. Lo que hay que destacar es que la policía ha logrado la aprehensión, es un equipo de trabajo. El arma vamos a buscar el día de mañana, hace una referencia a dónde podría estar. Sin embargo, él ha hecho nada, ha descrito cuál es el arma que ha utilizado. De acuerdo ya con la declaración que hemos tomado al principal imputado, que el día de mañana vamos a resolver la situación de la señora Claudia, que también es investigada en este proceso. A las diez y cuarto de la mañana de hoy, Julio César Gómez Vaca, hermano de Jardí Gómez, fue trasladado hasta el Palacio de Justicia, donde se iba a desarrollar su audiencia cautelar por el delito de complicidad en el intento de fuga de su hermano, luego del asesinato del joven Álvaro Escalante. Al momento de bajar del vehículo, él no quiso brindar declaraciones a la prensa. Una hora y cuarto después, se informaba sobre la suspensión de esta audiencia para las tres y media de la tarde de hoy, por determinación de la juez, que argumentó que se necesitaba más tiempo para realizarla, previendo que iba a ser una audiencia prolongada. A Julio César lo volvieron a llevar luego hasta las dependencias de la FELCE. El abogado de la familia del joven fallecido pide detención preventiva para el hermano de Jardí Gómez por ayudarlo a escapar. El Ministerio Público ha imputado por el delito de asesinato en grado de complicidad y encubrimiento. La solicitud que vamos a hacer es la aplicación de la detención preventiva, porque creemos que estamos en una etapa muy delicada de la investigación y él puede influir negativamente en otros partícipes de este hecho. Él lo recogió a su hermano, lo llevó a Iacuiba, lo llevó a Villamontes, lo trajo de Villamontes a Iacuiba, lo trajo de Iacuiba a Santa Cruz. Se espera proseguir con el caso, que se agilice y que se vayan llamando a todos los demás partícipes de este. Un joven inocente perdió la vida este pasado fin de semana mientras participaba de una caravana de motos con sus amigos. A continuación, un recuento de este hecho que indignó a la sociedad cruceña. Los amigos que han estado presentes en el momento de que se victima a otro joven, lo han identificado plenamente. El sujeto que responde al nombre de Jardí Gómez Vaca, este, a quemarropa, le dispara con un arma de fuego de alto calibre en la región del pecho. No había ninguna discusión ni nada. Y él me dijo, se disparó. Es que la cargué cuando me fui tras el rostro a través de ese animal y parece que se me disparó. ¿Cuándo le dijo él a usted? Ese rato, yo le dije, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? No reaccionaba ni nada. Me dijo, se me disparó. Si se lo auxiliaba a este joven en el momento en que fue baleado a sangre fría, hayamos estado en otra situación. Pero él no dejó, y fíjense las declaraciones, él no dejó que nadie se acerque tratando de rematarlo. Es mentira, que él lo quería rematar si lo agarraba. Si es que él hubiera querido hacer eso, lo hubiera hecho, lo hubiera podido hacer. ¿Indican algunas personas que él no dejó que lo auxilie? No, sí. La mayoría de la gente se subió a su moto y se fue, digamos, moría. Es mentira, es que él no dejó que lo auxilie. Él es cómplice. Porque en estos casos uno, lo primero que hace es avisar a la policía de qué es lo que ha sucedido por tener un poquito de miedo a Dios. Debería hacer eso, ella. Pero no. Todo lo contrario, lo hizo. No ayudó a que escape, huyó con él. Fue la decisión de apartarme del caso. La ley me ampara. Yo me asigno al secreto profesional. Yo a mi hijo no le puedo pedir que, digamos, que se presente. Yo le quiero decir a mi hijo que cuando la justicia llegue hacia él, que él asuma su defensa y diga su versión. La policía debe estar tranquila la policía. Se confirma la detención de Jardí Gómez. Está confirmada. Ya noche en la calle Carmelo Ortiz, zona de la feria Barrio Lindo, la policía logró finalmente encontrar la cuadra track de Jardí Gómez. Según vecinos de la zona, la moto fue abandonada por una persona vestida de negro con una gorra que le cubría la cara. Sí, vamos a establecer todos esos extremos, lo que corresponde a este momento es emitir a la fuerza especial. ¿De qué lugar nos encontramos? ¿Dónde fue hallado este... Estamos inmediaciones de la feria Barrio Lindo, en la parte de atrás, por la pasarela. ¿Después del disparo se vino a este lugar para abandonarlo o la cuadra? Vamos a tomar conocimiento de lo que corresponde a emitir a la fuerza especial. ¿A quién pertenece? ¿De acuerdo atrás? De acuerdo a la información, a las características y el color sería de Jardí Gómez. ¿En qué estado se le ocurre? Bueno, como ustedes ven, en este estado vamos a emitir a la fuerza especial. ¿Votos en el vuelo se parece? 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 Y anoche, luego de haber recibido la noticia sobre la captura de Jardí Gómez, la familia del fallecido Álvaro Escalante llegó hasta la FELC para confirmar su detención y reiterar el pedido de justicia. Justicia, solamente justicia. Que hagan justicia por Alvarito. Eso es lo único que pedimos. Por eso hemos venido a apoyar aquí para que la ley, pues, caiga con todo el peso de la ley para este chico. Nosotros hemos venido porque queríamos cerciorarnos de que realmente él estaba acá. Que le pida perdón a Dios, no a la familia. Que el Señor lo perdone, nosotros no tenemos por qué. No podemos dejar que Santa Cruz, que es una ciudad tan linda, sea manoseada por semejantes criminales y asesinos que hay en este pueblo. Que pongan todo el peso de la ley con toda esta gente pichicatera, que se hacen ricos de un día para otro, que es la única. Por eso es que pasa todo.